¡Vamos! 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 La desgracia se hace protagonista de la vida de los familia Sabone. Cada miembro de esta familia comienza a declarar. Cada primero vende su puesto en la feria y se pone a trabajar de empleado en una pesca de vida. María tiene que meter los colores que ella misma teje. Ayuna limpia pisos. Chicho mete café en la calle y a Don Francisco usar a la vereda para pedir limón. ¿Cómo te voy? Sí, ¿cómo te voy? ¿Pero te dieron la plata? Un día el 50% del crédito. Menos mal que soy un hijo. Es que ya no tengo el puesto. No tengo ninguna garantía. Soy junto a nadie, ¿entendés? Soy junto a nadie. Estás tomando mucho para mi vida. No. Le pago, María. ¿Y vos cuánto vendiste? 3 colores. Ah, que de condición son... 90.000. ¡Faliosa, saliosa! Y todos los cohetianos. Vamos a ver. 150.000. Es muy poco. ¿Cuánto le pagaron ahora? 15.000. Es muy poco. 20.000 por lo menos tiene que cobrar. ¿Y qué quiere decir? 15.000. 15.000. 15.000. Bueno. Encima me siguen a pagar dos escaleras. A dos y a dos. ¿Qué pasa? Que se aprovechan porque es una guerra. Solo una de miradas. Bueno. Vaya a dormir. Pero mañana le pide 20.000 y que no sean acordantes. Buenas. ¿Qué hacemos acá? ¿Cómo que hago? Pero Chicho. Son las 8 de la noche. Y si. Mirá. Son las 8 de la noche. Pero es un conflicto. Pero escuchame. Tu brazo a decir de la caja que lo una. ¿Está? Ya sé. Pero con el viernes. Tranquilito. Dejá que tomemos mal. Bueno. Me casan un rato. 15 minutos y después se va a hacer. ¿Cuánto vendiste? Ojo. ¿Pero cuánto? Tres. Ah, ¿3 tengo? Ah, no, no. Tres cajes. ¿Cómo? Tres cajes. ¿Y qué es? ¿Tres nada más? ¿Tres nada más? ¿Tres nada más? ¿Tres nada más? Ah. Y no. No, no va. No va. No va. No va. Ah, no. Te traigo. No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Luna! ¡Pero las flores no! ¡Las flores no! ¡Luna! 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 ...chichón, ¡me voy! ¿Ya se va? y bueno va a venir la semana la cama y lo demás y la semana que viene la semana que viene pero esa casa es suya María, tú no la veas mis hermanos están bien cálmese María, cálmese sechana sechana la candela murió la candela murió se fue a nuestra chica qué chica esta chica, querida, querida Martín eso murió que chocó la de ti viernes viernes cucharito cucharito anda, porque yo no voy a tener la cansa voy para la mostaza que no hay más el café que también nos lo doy eh, el de vos no vos querés blanca cero con mucha leche a domani domani voy a hacer un azarito ponerle mochelita, eh y, y a la mexicana también que la pasta la primosa la primosa la secarita aquí es el cigarito con mancho aceituna un go de vino dale dale ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. 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 Gracias.